El maestro Bernardo González ...está dedicado al maestro Bernardo González. Aquí presento. La verdad es que la caperucita no estaba aún madura para tus insinuaciones, lobo. Aún se hallaba jugando a la muñeca consigo misma. Aún su matriz, con pobre aleteo, se moría de envidia por las cigüeñas. Aún sus senos eran pequeñas colinas incapaces de producir todavía el mal de montaña. En realidad, cuando llegó a tu lado y puso ante tus dedos el abismo de la tentación, cargaba en la entrepierna remilgos de virginidad. Ojo de cerradura. Este poema es más que poema, el ojo de una cerradura. Sí, en este libro, en este canto, en esta página, hay un ojo de cerradura. Acércate, lector. No temas nada. Pon tu ojo derecho aquí, en medio de estas letras. Deja que un poquito de corrupción embargue a la niña de tus ojos. ¿Qué ves? Sí, que ella va de un lado al otro, como la belleza encerrada en una jaula. Pero, fíjate bien, ¿qué está haciendo? Claro, desnudándose, le está quitando retórica a su cuerpo. Observa bien. Mira cómo los senos hacen subir ligeramente la luz del mundo. Mira cómo las piernas son la apoteosis del terciopelo. Hacércate, lector. Estos versos te brindan la posibilidad de ver, sin que te vean, las intimidades de un pronombre. Los amores más grandiosos, más temperamentales, de más trascendencia histórica, pueden ocurrir en los lugares más humildes. Se llama este poema en un hotel de mala muerte. Y corre de la siguiente manera. En un hotel de mala muerte puede ocurrir un milagro. Puede un poeta, un gran poeta, tomar a Beatriz del Taj, pagar una módica suma por un cuarto, subir los escalones, respirar muy hondo y entrar al cielo. En un hotel de mala muerte pueden Dante y Beatriz destruir adentelladas el amor platónico. Pueden llenarse de insectos azulísimos los ojos, salir a cazar tacto salvaje y sentir la noche oscura del cuerpo incendiada de cocuyos. Pueden hacia un lado la historia, los tercetos, el cristianismo, pueden verse provocativamente, correr a toda velocidad hacia sus manos, lanzarse al precipicio de la cama. Beatriz siente de pronto el epidermis, en el cuello, en las piernas, en la corteza cerebral, que a la vuelta de la sábana tropieza con Ulises, que el beso incandescente que le inflama los bordes del asombro, la convierten en Helena o de Yanira, que la eyaculación galáctica proviene de Hércules, que ella es Dulcinea, o que él es que Charcoato, o que ambos, o que ninguno, o que todos están en esta cama viviendo y encarnando los amores terrenales de Dante y de Beatriz, que en un hotel de mala muerte pudieron, tras de pagar una módica suma por un cuarto, subir los escalones, respirar muy hondo y entrar al cielo.